Están instalando al frente de esta marcha nuestra bandera tricolor haciendo alusión a la importancia de nuestros símbolos patrios y de los ideales de nuestros padres patrios. ¡Un fuerte movimiento, Marta Verde y el Rey! ¡En este compromiso artístico y ritmo, en contra de su alción y de la impunidad! ¡Marcha Verde, el movimiento más grande que haya tenido la República Dominicana en los últimos años! ¡Aquí está, de pie, en las calles, marchando por la dignidad, en contra de la corrupción, en contra de la impunidad! ¡Marcha Verde, una vez más! ¡Este compromiso ciudadano de todas y todos los hombres, de mujeres, todos los hombres y mujeres de buena voluntad! ¡La familia, los niños, los abuelos, nuestros animales domésticos! ¡A lo lejos se observa el gran número de personas que están participando en esta marcha verde! En compañía de banderas, tanto del Movimiento Verde como de la República Dominicana y acompañadas de diferentes pancartas que rezan con las diferentes exigencias de este Movimiento Verde. Ustedes son testigos en la primera fila de esta marcha verde en la Ciudad Corazón. ¡Marcha Verde, marcha verde, marcha verde, marcha verde, marcha verde! ¡Marcha verde, marcha verde, marcha verde! ¡Marcha verde, marcha 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 verde ¡Gracias! 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 abre su espacio en la lucha contra la corrupción y la utilidad y contra las acciones que acentan contra nuestra carta en la República Dominicana. El pueblo que olvida su historia estará dispuesto a repetir ¡La creta, coño! ¡1930! ¡1961, coquillo! ¡No más la elements! ¡No más la elección! ¡No más la elección! ¡No más la elección! ¡De la squadra de logra! ¡Mark NAVERDE! ¡Está en la calle! ¡Se siente, se siente, se siente presente! yn el corazón del pueblo ¡Mark Fawer en movimientos, su honro! en expansión y crecimiento haciendo caso para los corruptos devolución de dinero robado fin de la impunidad para el medio ambiente trabajamos para el medio ambiente sano gracias a los amigos avanzó internacional el marcelo sigue avanzando internacional aquí presenta este histórico comienzo 14 de junio en este movimiento donde miles y miles de dominicanos de Santiago del Cimao de las provincias dicen presente en este llamado cívico clamando el sexo de la corrupción fin de la impunidad no es reelección porque es más corrupción no es reelección porque es más corrupción más de encorrecimiento no es de enrique still no es de enrique Toil��� que no es de metal se va a hacer que no es deerto se va a hacer se va a hacer se va a hacer la opción se va a hacer se va a hacer se va a hacer ¡Esta maña de robar! ¡Se va a acabar, se va a acabar! 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 ¡El pueblo trabajando! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Ni nadir a mi mi amor! 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 ¡Ni nadir a mi amor! ¡Marcha verde! ¡Marcha verde! ¡Firme y fuerte en frente! ¡Disfiendo presente! ¡Por el medio ambiente! ¡Por la salud! ¡Contra la impunidad! ¡Contra la corrupción! ¡Marcha verde! ¡Firme y fuerte en frente! ¡Para el fin de la impunidad!